Una y otra vez golpea al pequeño En las piernas, las manos y los pies Lo ha obligado a sacarse la ropa y pararse en medio de la calle Para recibir esta humillación pública El menor ruega que se detenga Pero nada amilana a este hombre El hecho ocurrió el pasado domingo en Puente Piedra El niño de aproximadamente 9 años fue flagelado durante 7 minutos Sin que nadie intervenga para ayudarlo Bueno, la impresión que me da el video que me acaban de mostrar Es que efectivamente el padre parece que lo castiga fuera de los ambientes de su hogar Porque vemos que en su mototaxi lo ha llevado a un lugar de estampado Porque no se observan casas al entorno del video La Defensoría Pública del Ministerio de Justicia ha tomado el caso Las imágenes no son solo indignantes Sino que revelarían una posible conducta sumisa del menor Quien acepta el castigo Extiende sus manos Y sus pies Para que el hombre continúe golpeándolo Como es ponerle las manos Para que le dé con el siete lenguas Sus nalgas, sus pies Entonces esto no es un castigo así de repente Que haya salido Sino que me parece que es continuado el maltrato hacia él El niño ya está digamos adoctrinado Bueno, se puede decir que es un niño que está adoctrinado en el castigo que le infringe el padre El agresor no ha sido identificado Si usted lo reconoce Comuníquese de inmediato con nuestra oficina de prensa O con la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia En los horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde Las imágenes son clarísimas Es una crueldad realmente indignante Y las imágenes son tan claras Que cualquiera de ustedes podría ayudarnos a identificar a este Disculpa la palabra Desgraciado padre Que actúa así con su hijo Y tú tienes los datos Karina Sí, por favor Háganos llegar información al 998-1316-96 De hecho esta información nos llevó a través del Whatsapp Verdad, esta denuncia de este pequeño Necesitamos conocer la identidad de este sujeto De este miserable para que sea encarcelado Y del pequeño para que sea protegido Así que vamos a estar muy atentos a la información que nos pueda brindarle Le vamos a dar un comentario